muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida a la lección número 24 del curso intensivo de procreate de 0 a 100 la verdad es que ha pasado ya unos días desde la última grabación pero bueno os he echado mucho de menos de verdad os he echado mucho de menos pero si os parece bien vamos a empezar ya desde cero porque ya porque si no me enrollo mucho y luego las introducciones son demasiado largas y el vídeo se hace demasiado extenso y como siempre os digo no quiero que esto sea muy largo aunque al final es mentira bueno tú estás viendo el vídeo y sabes lo que me ha costado al final pero bueno en fin lo que vamos a pintar hoy es la última textura de la tercera de la tercera fila por fin me encanta cerrar filas esto cada vez se ve más complicado más complejo más rico más interesante y como se ve tan rico he decidido pintar como última textura siempre se os dais cuenta las últimas texturas son las que se salen un poquito más de la forma con la excepción de la naranja que se sale completamente de la forma circular pero bueno la de hoy va a ser una textura fácil pero difícil bueno es como una mezcla no es como muy fácil de pintar pero un poco costosa de hacer así que lo mejor será que empiece a pintar ya que vamos a pintar hoy hoy vamos a pintar esto de aquí vale esta morada aquí que yo estoy señalando ahora mismo como siempre a la nada pero cruzó los dedos cruzó los dedos y espero que haya quedado algo más o menos decente y apañado así que bueno con vuestro permiso como siempre quito mi cara de aquí para no distraeros mientras estáis pintando y además así me apago el foco porque es que me deja ciego cuando miro hacia abajo para pintar y pongo la imagen está que está aquí abajo aquí arriba y empezamos a pintar a ver con vuestro permiso lo primero de todo quito la parte de aquí de webcam y apagó humo que descanso de verdad que descanso y apago el foco y vamos a empezar a pintar me voy aquí a galería y ya tengo aquí creado el archivo como siempre por supuesto tenéis en la descripción de este vídeo tanto el dibujo a línea como la paleta de colores es una paleta de colores sencilla voy a borrar esto de aquí es una paleta de colores más o menos sencilla pero sí que hay una serie de tonalidades muy interesantes que me gustaría que tuviese sobre todo esos grises cálidos y ese tono azulado vale es muy importante porque la mora normalmente la gente cuando las ve piensa a pues es negro y ya está y no vale no es negro tiene un montón de tonalidades brillos y matices muy interesantes así que bueno vamos a empezar poco a poco como siempre lo primero de todo lo que voy a hacer es darle un toque a la capa cambiar nombre la llamo como dibujo le doy al intro al intro desplazo hacia la izquierda y le digo bloquear creo una capa nueva y la pongo debajo de la capa de dibujo nuestro color de fondo lo ponemos como siempre con el color este gris neutro que es el que va a tener todas nuestras texturas y vamos a empezar a pintar ya lo tenemos en la capa 2 a ver voy a empezar pintando por ejemplo 111 de muestra y van a ser todos un poquito iguales no exactamente iguales vale porque la luz varía de un punto a otro pero básicamente el proceso va a ser siempre el mismo voy a coger pincel mirad en este caso pincel preciso directamente porque lo quiero hacer más o menos rápido y estoy cogiendo este tono que está aquí parpadeando que aunque parece negro puro no es negro puro si te vas aquí el valor hexadecimal ves que es un 0 0 a 0 c 0 9 si fuera negro sería 0 0 0 0 0 0 y no es negro es como un negro verdoso muy negro pero tirando a verdoso perfecto por lo tanto bueno de hecho lo que voy a hacer en este caso en esta textura con vuestro permiso voy a desbloqueo la capa de dibujo duplico la capa de dibujo la capa de abajo de dibujo le digo aquí tono saturación brillo le subo al brillo a tope para que se me quede como este grisecito que yo lo veo con vino hacia debajo se me queda como este grisecito de aquí y yo ahora con vuestro permiso le voy a bloquear otra vez vuelvo a la capa de dibujo y lo que decía se me queda como este gris que me permite ver para pintar y sobre todo cuando yo ahora pinte ahora con el color negro lo vais a ver de hecho lo voy a hacer mal para que lo veáis pero cuando pinto con el color negro ves se ve se ve la línea de dibujo aunque yo esté pintando con color negro ya habíamos hecho este truco varias veces pero bueno os lo explico un poquito para que luego para que lo veáis por si hay gente que está empezando directamente por esta textura o no te acuerdas o vete a saber que vale pues más o menos yo os digo que no me voy a dar mucho mal vale o sea no más o menos cada uno de los granitos que va a tener y ya está vale o sea si me salgo un poquito pues no pasa nada no que más da que más da sinceramente que sea un poquito más grande o un poquito más pequeño el grano esta parte de aquí sí que la voy a respetar porque necesito que la curvatura del grano de abajo sea coherente con respecto a toda la composición pero ya está más o menos esto es todo una vez que lo he pintado como siempre con dos dedos hacia la derecha bloqueamos el canal alfa y ahora ya bueno primero voy a coger el pincel extra suave vale y con el pincel extra suave vamos a empezar ya como a coger tonalidades empiezo por la siguiente de la derecha que es la 4 c 4 f 4 8 vale y en este caso de aquí voy a coger vamos a ver con pincel pero muy poquito opacidad y vamos a poner un 10% de opacidad a ver qué tal va si un 10% va bien y voy a empezar como a pintar veis que voy dando toquecitos 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 siguiendo un poquito la curvatura del dibujo a línea que os he pasado vale siguiendo estas como estas líneas punteadas vale ahora difuminaré con el dedo pero más o menos más o menos vamos a darle como un poco así por todo vale por ejemplo así un toquecito aquí en medio perfecto ahora voy a coger la siguiente tonalidad que es esta de aquí que es como un café con leche muy clarito es el 847 a 5 d y voy a darle como como un poquito sobre todo por la parte por la parte exterior vale que es como como luz como luz un poquito un poquito reflejada ahora con el dedo voy a difuminar poquito y tampoco me cerciero que estoy al 40 así y voy a difuminar un poquito ya os digo que es realmente sencilla de pintar esta textura es un poquito costosa pero pero sencilla es importante respetar los límites del difuminos sobre todo de aquí abajo porque en realidad lo que estoy indicando aquí abajo es luego el reflejo de los otros de los otros granitos vale y me voy a meter un poquito hacia adentro para que no sea tan uniforme que haya diferentes tonalidades genial perfecto creo una capa nueva me voy aquí al color básicamente es un blanco puro vale y primero con el pincel extra suave voy a dar como como algún toquecito veis no que juego con pinchando siempre como si dijéramos en el centro del brillo pero dando como toquecitos 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 y porque lo he creado en una en una capa nueva bueno por varios motivos el primero de ellos porque ahora es demasiado perfecta demasiado suavecita y esto no es real así que lo que voy a hacer ahora es con la goma de borrar salpicadura jaime voy a borrar un poquito así como por fuera vale voy a bajar la opacidad para dar textura a nuestro a nuestro granito lo veis bueno voy a quitar el dibujo línea un segundo se verá una cosa rara porque sólo hay una cosa dibujada pero veis que aunque tiene un brillo bastante definido si está muy definido pero no es limpio vale tiene textura tiene gramaje perfecto al igual que he hecho esto aquí con vuestro permiso voy a darle con el blanco puro atrás como estoy en una capa por encima puedo puedo jugar un poco sin preocuparme sin sin arrastrar lo que ya había pintado por ejemplo voy a hacer un brillito aquí esto es un brillito de otro grano que va a ver más a la derecha vale pero más que nada para que no sea todo todo tan uniforme vale que tenga un poco con un poco de volumen un poco de juego vale y ya está y fijaros pues qué rápido qué rápido hemos pintado un granito ojo que estamos con un granito una vez que terminado con vino hacia debajo vuelvo a hacer visible el dibujo a línea y esto que hemos hecho con este granito pues básicamente hay que hacerlo por todo vale cada uno de estos granitos hay que pintarlos como lo he hecho yo por ejemplo creamos capa nueva la pongo por debajo pincho aquí selecciono nuestro color oscuro negro oscuro pincel preciso para no tener que borrar mucho hago así y hago la curvita y pinto la parte interior y ahora borro perdón que estaba con el pincel de antes borro por ejemplo esta parte de aquí para hacer la curvita de la del granito y esta otra curvita de aquí una vez que está terminado de pintar por lo mismo bloqueamos canal alfa cogemos nuestro gris pincel extra suave y vamos a aplicarle como él como éste o más como esté degradado vale como esté difuminado desde desde claro a un poquito más oscuro con el que es el tono café con leche por la parte de la derecha un poquito y luego incluso con el color blanco muy sutil por la parte de la derecha es por la parte donde luego va a tener la iluminación nuestra nuestra mora vale y ya está para que veáis quito el dibujo a línea y hola como ha sonado esto voy a bajar el volumen lo siento que os he dejado sordos gracias rodrigo y pero como veis es muy muy sencillito o sea es como poco a poco poco a poco poco a poco construyendo nuestra nuestra mora que hemos terminado de pintar estos dos pues lo de siempre combinamos hacia debajo hacemos visible el dibujo a línea y yo que sí voy a pintar ahora este grande de aquí donde capa nueva siempre por debajo de la capa anterior lo mismo primero color base que es este color negro pincel preciso lo pintamos más o menos siguiendo la forma más o menos ellos yo veis que me estoy saliendo pero pero que más está en este caso si fuera un retrato pues hombre no te vayas ni un milímetro porque se va a notar pero aquí aquí da más o menos igual si te sales un poquito importante respetar que los cortecitos entre entre los diferentes granos se veían de manera como como coherentes vale por lo mismo una vez que hemos terminado con dos dedos a la derecha bloqueamos canal alfa cogemos nuestra siguiente tonalidad volvemos al pincel extra suave lo hacemos grande y ahora en este caso pues voy a como como todo esto de aquí vale cuanto más a la derecha está el grano más iluminado aparece y cuanto más a la izquierda menos luces de estas directas e indirectas haremos vale pues más o menos así aquí sí que voy a aceptar esta curvita de aquí aunque está en parte de sombra lo que tienes luz indirecta vale luz indirecta de el resto de la escena vale y ahora por ejemplo cogemos nuestro color café con leche lo que es lo llamado ya directamente vale nuestro tono café con leche y vamos a como a a darle topo todo este lateral de aquí además también para separarlo un poquito del color de fondo nos va a venir con nos va a venir muy bien perfecto una vez que hemos terminado de pintar esa zona pues con el dedo arrastró la parte oscura hacia arriba un poquito vale esto lo bajo un poco eso como como intentar arrastrar un poquito de color como si fuera pastel pero definiendo muy bien donde termina cada uno de los cada uno de los brillos de hecho esto me voy a meter como hacia adentro todo un poco ahora salgo un poco hacia afuera me vuelvo a meter vuelvo a salir lo veis o sea voy como intento que no sea tan uniforme todo el como si dijéramos la parte de reflejo de nuestros granitos que no sean siempre uniformes siempre exactamente iguales vale por ejemplo ahora aquí en esta parte de aquí le voy a meter como un toquecito ahora difuminó bien vale no os emocionéis mucho con los con los brillitos mente que se note un poquito vale creo que luego de lejos se vea se ve ahí como un como un brillo como un reflejo como algo vale perfecto que es lo que voy a hacer ahora lo mismo de antes creo una capa nueva me voy con el color blanco tenemos nuestro pincel extra suave y empezamos como a pintar primero de manera como como con un pincel bastante grande estoy como varios toques y ahora ya voy con un pincel como más pequeñito dando pequeños toques 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 esto que esto que para que no sea muy muy limpio que haya como un halo alrededor del del brillo vale perfecto bastante bien y ahora le voy a dar a la goma de borrar salpicadura jaime y lo mismo de antes voy a borrar un poco como todo así alrededor un poquito vale intentar que la parte del centro quede blanca lo más blanco puro posible pero por los lados borra borra bien de tal forma que quede lejos no se nota pero te acercas y se ve el granito vale lo que pasa que ahora ya empieza a ver reflejos de reflejos dentro de nuestra propia de nuestra propia mora vale por ejemplo aquí lo voy a hacer en una capa nueva para no arrastrar al difuminar pero aquí tendría que haber por ejemplo voy a hacer un pequeño brillo ahora lo voy a difuminar que es este brillo que acabo de pintar el reflejo del otro del otro granito vale de hecho aquí le voy a meter como un poco de blanco para separar un poco las zonas vale perfecto ya tiene como unos brillos muy interesantes con vino hacia debajo con vino hacia abajo quito el dibujo a línea para que veáis cómo va quedando y las zonas que nos acaban de convencer pues ahora con la herramienta dedo puedes terminar de difundir terminar de trabajar en ellas si algo no te gusta alguna curva ha quedado extraña algún difuminado que no te acaba como como que no te acaba de encajar pues bueno por ejemplo aquí voy a pintar así estos dos toquecitos que los voy a difuminar ahora es un reflejo de otro granito que está en otro lado pero le da como un punto más realista vale que no sea todo tan todo tan planito entonces bueno a ver os propongo una cosa vale en principio en principio la técnica es ya similar en todo vale llevo 16 minutos hablando y pintado dos granitos por lo tanto multiplica el tiempo que voy a estar aquí pintando se me va a hacer más de una hora pero pero largo así que con vuestro permiso pongo el vídeo en cámara rápida e iré pintando todos y cada uno de estos granitos me dejaré esta parte de aquí de en medio que es como el tronquito cuando lo vaya a pintar volveré a hablar vale pero en principio no voy a hablar más y voy a ir pintando todos y cada uno de estos granitos uno a uno chinachana paso a paso y lo pongo a cámara rápida para no cansaros para no aburriros porque ya la técnica es siempre la misma en cada uno de estos granitos vale entonces si os parece bien yo me callo y empiezo a pintar venga nos vemos dentro de un rato vamos allá un rato vamos allá y y Gracias por ver el video 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 Y vamos a ver el video No me enrolo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video